Este martes inició el pago de 338.271 pensiones en todo el país, tanto reducidas en efectivo y por transferencias a través de la sede del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS. La vicepresidenta Rosario Murillo indicó que se destinan 2.075 millones de Córdobas. Avanza la conexión del sistema de saneamiento en el municipio de Tola, en el departamento de Rivas. Allí serán beneficiados 3.540 habitantes, quienes conforman 590 familias. Familias de 14 municipios del país recibieron los títulos de propiedad que los acredita como legítimos dueños de sus lotes o parcelas, documentos legales entregados por técnicos de la Procuraduría General de la República. Se entregan créditos a 1.000 mujeres organizadas en 260 grupos de 36 municipios bajo el programa Usura Cero, para capitalizar los emprendimientos de cada una de las féminas y mejorar la economía familiar. Nerice Bonilla, TV Noticias.